Hola, bienvenido a Max Estrenos, en este vídeo vamos a contarte nuestro top 10 de mejores series lanzadas en 2022 en las plataformas Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max. Antes de empezar el vídeo, me ayudaría demasiado si te tomas un momento y me regalas un me gusta, y te suscribes al canal, gracias por tu amable apoyo. En el número 10, tenemos a Oscuro Deseo. Te has convertido en tu peor enemiga. Es un thriller erótico mexicano que sigue a varias mujeres casadas. Alma la protagonista, es una profesora de la facultad de Derecho que sospecha que su marido Leo, tiene una aventura con su secretaria, y le cuenta este hecho a su amiga Brenda, pero sus amigas le dicen que si Leo la está engañando, entonces, que le impide a ella hacer lo mismo. Por lo cual Alma, cede a la idea de su amiga y se deja llevar también por sus propios deseos y termina teniendo sexo con un joven llamado Dario, a quien conoce en un club nocturno. Pero al poco tiempo una trampa ha revelado que Leo, su esposo no la engañaba, pero ahora es muy tarde para que Alma retroceda de su lujuria y deseos. La segunda temporada de esta serie se estrenó el 2 de febrero de 2022, si te gustan los thrillers con mucho erotismo, Oscuro Deseo, es una serie que tienes que ver obligatoriamente. En el número 9, tenemos a Station Eleven. Basándose en la novela de 2014 del mismo nombre, es una miniserie distópica post-apocalíptica, creada por Patrick Summerville. La historia se desarrolla 20 años después de que una pandemia de gripe provocara el colapso de la civilización, y sigue a un grupo de sobrevivientes que se ganan la vida como artistas ambulantes, pero las cosas empiezan a salir mal cuando se encuentran con un culto violento, liderado por un hombre cuyo pasado está vinculado sin saberlo a un miembro de la tropa. La historia es un poco lenta, pero créanme, vale la pena. El espectáculo es visualmente rico, y tiene una historia sobresaliente que nos da un mensaje muy bueno el cual es, que incluso después de un apocalipsis, la vida debe continuar. En el número 8, tenemos a Cómo Criar a un Superhéroe. Es una serie de superhéroes basada en el cómic de 2015 del mismo nombre. La historia sigue a una mujer llamada Nicole, que cría a su hijo llamado Diane, después de la muerte de su esposo, pero cuando Diane comienza a desarrollar varias habilidades mágicas de superhéroe, Nicole ahora debe mantener en secreto los poderes de su hijo con la ayuda del mejor amigo de Mark, y proteger a Diane de las personas que lo explotan mientras descubren el origen de sus habilidades, para criarlo de manera segura y responsable. Si a ustedes les gustan las series de tipo Stranger Things, entonces tienes que ver esta serie. Aunque no es tan bueno como Stranger Things, definitivamente vale la pena verla. En el número 7, tenemos a Euphoria. La segunda temporada de esta serie dramática para adolescentes se estrenó el 9 de enero de 2022. En caso de que seas nuevo en esta serie, la historia sigue a un grupo de estudiantes de secundaria a medida que atraviesan por sus experiencias de trauma de identidad, drogas, amistades, amor y sexo, todo mientras lidian con el estrés diario de la escuela secundaria, mientras que en cada episodio se sumerge en la historia de fondo de un adolescente diferente. Las muchas historias de Euphoria están unidas por el personaje de Zendaya, llamado Rue, una drogadicta que funciona como narradora de la serie. Esta serie tiene hermosas imágenes, fuertes actuaciones, y mucho contenido candente, la serie tiene una calificación de 8.4 en IMDb. Si te gustan las series de adolescentes como Elite o Skins, debes ver esta serie sin duda alguna. En el número 6, tenemos a Dulces Magnolias. Basada en las novelas de Dulces Magnolias de Cheryl Woods, esta serie dramática romántica sigue la historia de tres mujeres de Carolina del Sur, las cuales son mejores amigas de la infancia, mientras se ayudan mutuamente a través de las complejidades de la carrera romántica y la familia. La historia principal se centra en Maddie, quien está pasando por un divorcio complicado de su esposo llamado Bill, quien no solo la engañó con una enfermera de su oficina, sino que también la dejó embarazada. Para comenzar una nueva vida, Maddie necesita a sus amigos más que nunca mientras trata de cuidar de sí misma y de sus tres hijos. Si quieren ver una serie de comedia romántica, para sentirte bien, entonces esta debería ser tu elección. La serie tiene una calificación de 7.4 en IMDb. En el número 5, tenemos a Raced by Wolves. La segunda temporada de la serie de ciencia ficción fue lanzada el 3 de febrero de 2022, y en caso de que seas nuevo en la serie, la historia se desarrolla en un futuro lejano donde la Tierra está dividida por diferencias religiosas y la raza humana se encuentra casi al borde de la extinción. La historia principal de la serie sigue a dos androides llamados Padre y Madre, encargados de criar niños humanos en el planeta. En esta tierra misteriosa, su difícil tarea se ve comprometida por la llegada de los Matraque, una orden religiosa profundamente devota de humanos sobrevivientes, mientras los androides se ponen en contacto con esta gente peligrosa, luchan por controlar las creencias de sus hijos con una autodeterminación muy fuerte. En general, la serie es alucinante en todos los sentidos, y crea un universo como ningún otro que hayas visto. La serie tiene una calificación de 7.5 en IMDb. En el número 4, tenemos a Superman y Lois. Superman y Lois es una serie dramática de superhéroes sobre la vida de Clark Kent, el superhéroe más conocido de todos los tiempos, y su pareja periodista Lois Lane. Mientras se enfrentan a una vida profesional, y a una vida familiar un tanto agitada, añadiendo de que se tratan de unos padres jóvenes en la sociedad de hoy día. Para complicar ya el trabajo de padres teniendo que criar a dos niños, Clark y Lois, también deben preocuparse por si sus hijos, Jonathan y Jordan, podrían heredar o no los superpoderes del hombre de acero a medida que van creciendo. Esta serie tiene todo lo que necesita un fanático de Superman, es una verdadera joya. El programa tiene una calificación de 7.9 en IMDb. En el número 3, tenemos a la leyenda de Vox Machina. Es una serie animada de fantasía y aventuras para adultos, la serie está ambientada en Exandria, un mundo ficticio, y sigue a una banda de inadaptados aficionados a la bebida y las peleas conocidos como Vox Machina. En un intento desesperado por pagar su creciente cuenta de VAR, estos improbables héroes terminan en una misión para salvar el reino de Exandria de fuerzas mágicas oscuras. Desde un siniestro negromante hasta una poderosa maldición, el grupo se enfrenta a una serie de obstáculos que no solo ponen a prueba sus habilidades, sino también la fuerza de su vínculo. En el número 2, tenemos a Peacemaker. Creada por James Woon, esta serie de superhéroes se basa en el personaje de DC Comics Peacemaker. La historia se desarrolla cinco meses después de los eventos de la película del Escuadrón Suicida. Después de recuperarse de las heridas que sufrió, regresa a casa y él es reclutado por un escuadrón de operaciones encubiertas, dirigido por Clemson Mern, para el proyecto Mariposa, una misión para eliminar criaturas parásitas parecidas a mariposas. En general la serie está llena de mucho humor, y secuencias de acción brutales que te mantendrán enganchado y entretenido de principio a fin, de verdad es una serie que te recomiendo mucho, ya que es una de las mejores series de este año. La serie tiene una calificación de 8.4 en IMDb. Y finalmente en el puesto número 1, tenemos a Richard. Es una serie de suspenso y crimen, la historia sigue a Jack, un ex policía militar del ejército estadounidense que visita la ciudad rural de Margrave y es arrestado por un asesinato que él no cometió. Después de ser acusado falsamente de asesinato, Jack se encuentra en medio de una conspiración mortal llena de policías corruptos, empresarios turbios y políticos sucios. Ahora con nada más que su ingenio, debe descubrir qué está sucediendo en Margrave, y demostrar su inocencia. Créanme, vi esta serie en un día y disfruté cada parte de ella, el programa tiene una historia fantástica, y una acción sólida para mantenerte enganchado de principio a fin. La serie tiene una calificación de 8.6 en IMDb. Eso es todo por hoy, gracias por ver este vídeo, no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos relacionados con series y sugerencias de películas. No olvides suscribirte a mi canal y suscribirte a mi canal.